Continuamos en Al Volante Magazine TV y tenemos nuevamente a Alejandro Chao con un invitado muy especial que ya supo ser invitado de Al Volante, déjenme decirlo, en los primeros programas de Al Volante lo tuvimos Estamos hablando de Maxi Gerardo, un referente del motociclismo, si lo hay, acá en Uruguay Bueno, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar una vez más acá en el programa Maxi, con Alejandro estuvimos hablando durante mucho tiempo de poder invitarte para que nos contaras un poquito de la historia de Maxi Gerardo ¿Cómo? O sea, mejor dicho, ¿qué tan chico se subió a las motos? Bueno, a correr empecé a los 4 años en velocidad en tierra y motocross Ya de antes a los 3 años más o menos andaba en moto con rueditas, una moto que me hizo mi padre y bueno, ahí empezó todo y después empecé a correr en velocidad en tierra y motocross y de ahí no paramos más hasta el día de hoy que actualmente estoy corriendo en moto de velocidad en fin Pero, ¿es el lineaje vino por ti o vino una casta de atrás de corredores? No, a mi padre siempre le gustaron, es mecánico, siempre le gustaron los fierros y todo y bueno, tuvo moto y empecé ahí más que nada por él, ¿no? Y mi madre que siempre me apoyó también y seguimos hasta el día de hoy, estamos metidos en lo mismo Exactamente, estamos hablando con una persona, yo siempre digo lo mismo porque cuando hablamos de referentes, obviamente en lo que es motociclismo te nombramos a vos y decimos, un piloto uruguayo que supo el mismo año ser campeón en Uruguay, en Argentina y en Brasil Sí, la verdad que eso fue algo muy lindo poder disfrutarlo también bastante difícil correr los tres campeonatos, siempre estábamos viajando todos los fines de semana para un país u otro y bueno, también se complicó un poco porque algunas fechas coincidían entonces tenía que faltar a un campeonato o a otro, teníamos que ir viendo el tema de los puntos Hay medidas donde los puntos eran más necesarios Claro, veíamos donde tenía un poquito más de ventaja, faltábamos a ese y teníamos que correr en el otro y bueno, el que más se complicó fue el campeonato brasilero, que falté dos fechas y fuimos a la final, que teníamos que ganar sí o sí y bueno, por suerte se dio y pudimos salir campeón en Argentina, Brasil y Uruguay que la verdad que creo que si lo quisiera hacer de nuevo, va a ser muy difícil lograr ¿Corriás en la misma categoría en los tres? Sí, sí, en los tres campeonatos estaba corriendo la 600 Supersport y bueno, la verdad que ese año fue todo con mucha organización todos se lo tomaron muy en serio y tuvo que hacer todo muy perfecto para que saliera por eso te digo que creo que si lo quisiera volver a repetir, sería muy difícil Fue un logro que lo tenés, no te lo saca nadie y eso te abre puertas Claro, ocurre con nadie, claro Claro, sin lugar a dudas y eso te abre puertas para después ir subiendo de categorías ¿Saliste campeón con 600? Sí, sí, salí campeón con 600 y bueno, después en el 2015, el otro año que siguió tuve la posibilidad de ir a Europa, dijimos, acá ya no tenemos más nada para ganar creo que ya estábamos en el mejor nivel y bueno, ahí salió la posibilidad de ir a correr a Europa que bueno, fue muy difícil también ir a un campeonato donde todos los pilotos están corriendo hace varios años sin conocer las pistas, con un equipo que tampoco conocíamos la moto no era la mejor, entonces el primer año siempre es muy difícil al no conocer las pistas y tampoco tener conocimiento de lo que es el ambiente de los equipos que son buenos o malos ¿Y dónde se abrió esa puerta a poder pisar otro continente? O sea, quién te llamó o qué contacto hiciste? O sea, porque a veces la gente dice, ah, es maravilloso, sí salí, no, pero no es tan fácil, hay que empezar a tocar puertas por todos lados Sí, la verdad que es muy difícil salir a correr a Europa o Estados Unidos, que son los campeonatos más fuertes que hay Ese año, con los sponsors que tengo yo, Motul, Gatch Automóviles, que eran los que me estaban ayudando fuerte ese año Nos pusimos en mente, tratar de juntar el presupuesto para ir a correr ese año a Europa y bueno, ahí se juntó el banco de seguro también, que nos dio un apoyo y pudimos llegar pero la verdad que es bastante difícil poder reunir el presupuesto para ir a correr a Europa o a Estados Unidos Creo que hoy en día a todos los pilotos les pasa eso, que el presupuesto es lo que se hace más difícil y en realidad lo que más se precisa también para ir a llegar a un lugar de eso Aparte, lo más complicado de conseguir resultados allá es lo que decías vos la mayoría de los pilotos hicieron toda la preparación en Europa entonces es muy difícil para un piloto sudamericano que llegue a Europa a conocer los circuitos tratar de obtener buenos resultados igual me imagino que la experiencia y algún buen resultado te trajiste Sí, es bastante difícil llegar y ya andar fuerte de una porque lo que están haciendo todo hace varios años es muy complicado llegar hacerlo de una en realidad es un proyecto que tendría que ser de dos o tres años mínimo ya el segundo año ya tenés la posibilidad de andar bien y bueno, ya el tercer año ahí tenés que andar bien seguro si no, no vas a andar más pero no, fue positivo tuve un récord de pista en Portimao, la vuelta más rápida y en Jerez y también en Portimao en Jerez clasifiqué séptimo, en Portimao también en Portimao terminé noveno la carrera están entre los 10 mejores, la verdad que ahí es muy difícil hay 40 pilotos de todas partes del mundo que bueno, la verdad que del primero al último ahí andan fuerte todos no hay ninguno que esté porque sigue ahí Maxi, estamos en junio 2018 estás haciendo las armas en la categoría nueva es muy pronto para preguntarte qué estás viendo para el año que viene si, la verdad que para el año que viene todavía no hay nada definido nada comprobado, pero qué es lo que estás viendo, hacia dónde te estás proyectando y la verdad que está todo medio incierto, no sabría decírtelo por ahora seguramente sería volver a competir en el Superbike en Brasil pero bueno, hasta que no se termine el año no sabemos bien qué va a pasar Maxi, ¿te agarramos de incógnito? a ver, él vino así escondidito, llegamos así al Víctor Borrán, Fabini como siempre a cubrir la fecha de las picadas que ya es la segunda vez que aparece pero veníamos la primera vez durante la cuarta yo voy a lo lejos así, yo digo yo eso, esa cadena está bien peculiar del Maxi la conozco a ver si, háblanos un poco de ¿te adentraste también a probar un rato a compartir otras cosas mientras estás acá en Uruguay que son las picadas? sí, bueno, todo lo que tenga motor y ruedas creo que nos llama la atención y bueno, en realidad el año pasado fue una fecha de las picadas y bueno, la verdad me gustó mis amigos también tienen autos de las picadas el año pasado empezamos la categoría 6, fuimos mejorando ahora estamos en las 7 en la fecha pasada llegamos a la semifinal y bueno, después de la final se cayeron los dos que disputaron la final y para esta fecha íbamos bastante confiados pero bueno, las libres se nos rompió la placa del Embraer y no pudimos tirar la categoría pero bueno, a seguir trabajando con los amigos para ver si la próxima se da bueno, agradecimientos ¿y el llamado a quién para que podamos ver ese Maxi seguir ondeando la bandera de Uruguay en el extranjero? bueno, agradecer a Motul Uruguay que siempre está desde que soy chico dándome una mano a LC2 Uruguay también que nos está apoyando con los cascos este año a BH Automóviles, a Minera Churi a todo el equipo JC Racing Kawasaki de Brasil que bueno, ha trabajado muchísimo en la moto para tener una moto competitiva esperemos que ahora esta fecha sea un poquito más competitiva todavía que nos ayude un poco más y bueno, a Gimnasio de Alto Rendimiento, a toda la gente que siempre está ahí alentando y haciéndole aguantes bueno, impresionante entonces, muchas gracias de vuelta por acompañarnos Maxi vamos a compartir entonces las imágenes de lo que fue la última fecha de las picadas en donde bueno, lamentablemente no pudiste tirar la categoría pero se vio un muy buen espectáculo vamos a las imágenes entonces de las picadas aquí en Alvolante la verdad que sí, venimos a tratar de bajar los tiempos hasta la anterior fecha corrimos la 9, vamos a tratar de hacer algo en la 10 y bueno, la verdad que el auto por ahora viene prometiendo y bueno, todo arrancó, no arrancamos con este, arrancamos con otro la idea de la tracción trasera y el peso potencia que es lo que a nosotros hoy por hoy nos hace seguir adelante y bueno, no dimos pie con el otro y recién con este pudimos hacer lo que más o menos nosotros teníamos pensado hacer sí, está complicado igual de todas formas por el hecho de que se ha atrasado todo un poco el tema de la calentada cubierta no da para nada porque calentar dos veces y ya salís no le das tiempo ni a las cubiertas a calentar ni a nada pero bueno, está, es cuestión de probar y va todo acompañado de la suerte y de que nos vaya bien y que no nos pase nada sinceramente te digo que son todas yo a todos les quiero ganar es una sinceridad, es algo que nos pasa a todos yo creo que lo que estamos en esto nos pasa a todos al que tenemos al lado le queremos ganar y sea el que sea y bueno, saludos a la familia que siempre está acompañando a Leo que es un amigo con el cual armo el auto lo corremos juntos, lo hacemos todos juntos y fue con el que arrancó toda esta locura después más nada, muchas gracias impresionante la última fecha de las picadas gran informe de Alejandro Chao y para ir cerrando este programa número 106 de Arbolante recibimos una vez más a Cristian Villarino de Emicart bienvenido Cristian gracias una vez más por estar acá compartiendo un rato de seguridad vial con el equipo de Arbolante y con todos nuestros televidentes un segmento que está siendo muy aceptado en las redes sociales hay muchos comentarios ya del tema del segmento hemos visto contanos un poquito que nos trajiste para el programa de hoy hoy les traje una especie de experimento que me salió en el primer intento dije bueno voy a hacer un experimento a ver si lo puedo lograr en varios intentos me salió en el primero y son cuatro minutos circulando por Vula de Artigas con la postura de mi derecho como conductor yo tengo un derecho como conductor y también tengo obligaciones como conductor y vos tenés derechos como conductor y obligaciones como conductor para conmigo en algún momento yo tengo un derecho y vos tenés una obligación cruzada conmigo y en algún momento es al revés porque tenés un derecho y yo tengo una obligación cruzada conmigo quiero que cuando vean estas imágenes que no es varias imágenes que se generaron a lo largo de la semana son cuatro minutos corridos circulando con una postura de tengo mi derecho como conductor voy a circular como tengo que circular y se van a dar algunas situaciones límites que yo llevo a cabo por entrenamiento por experiencia por conocimientos que pueden ser cuestionables pero sigo estando dentro de mi derecho como conductor y quiero que vean qué es lo que pasa qué es lo que pasa son cuatro minutos sin edición cuatro minutos en tiempo real en tiempo real la gente que nos ve en Montevideo en el país es Boulevard Artigas a la altura de Pedernal del Complejo del Ejército hasta Boulevard Artigas a la altura de Nueva Palmira vamos a empezar a ver entonces las imágenes ahí venís por Boulevard ahí vengo por Boulevard circulando por la derecha a un ritmo entre 40 y 45 km por hora y lo primero que tengo que hacer es esquivar una bicicleta una bicicleta que tiene una bicisenda de doble vía en la vereda del lado derecho de doble vía de mano y contra mano separadas hasta que en algún momento se juntan mano y contra mano en el mismo pedazo de pavimento el ciclista no tendría que estar haciendo nada en Boulevard Artigas en ese momento él tiene la obligación de usar la ciclovía y yo tengo el derecho de ir por Boulevard Artigas sin encontrarme con un ciclista ahí vemos un taxi que se detiene ahí vemos una familia que le pasó muy cerca se ve que el padre o el adulto mayor me mira con cara de pocos amigos porque le pasé muy cerca yo tenía la verde yo tengo el derecho a continuar la marcha con la luz verde y él tiene la obligación de no cruzar por la luz roja y es lo que hablábamos la vez pasada el tema de lo que le estamos enseñando a los chicos bueno, era una familia se ven niños, adultos mayores el que me miró con mala cara fue el sospecho del papá porque pasé muy cerca con el auto en ningún momento se pone en riesgo la vida humana de la persona quiero que entiendan eso conozco bien los límites del auto y las dimensiones pero yo tengo derecho de cruzar con la verde como ellos la obligación de detenerse con la roja o no cruzar en ese momento después vamos a ver un semáforo en rojo en el que me detengo vulgar y garibaldi para la gente que conoce un poco la zona y yo adopté la posición de viene la verde tengo el derecho de arrancar arranco y cuando arranco me encuentro con otro vehículo que es un taxista cruzando con rojo o sea, yo tengo el derecho de ver la verde y arrancar y vos tenés la obligación de parar cuando vos tenés la roja si yo no hubiera contemplado el taxi quizás me hubiera chocado o sea, yo no tengo por qué ver la verde esperar a que no venga nadie y si justo viene alguien cruzando con la roja después arrancar ese no es mi derecho ni mi obligación está lo que es el manejo defensivo la tolerancia la educación la cortesía pero yo adopté la posición de verde arranco y verde arranco me podría haber llevado un vehículo opuesto si no levanto dejo que él pase y después continúo mi marcha lo vamos a ver ahora cuando la verde me habilite a arrancar esto es algo que se ve mucho o sea vos estás cerca de la esquina ves la amarilla y en lugar de frenar que sería lo correcto acelerás un poquito hay algunos conductores que lo hacen ahí lo tenés exacto yo arranco levanto espero que él pase y siga y ahí se cortó un poco la imagen lo que vamos a ver ahora es un semáforo en verde en el cual yo doblo aclaro que pierdo la preferencia cuando doblo viene un peatón que va a cruzar pero está cruzando fuera del cruce peatonal o sea que yo no debería de respetarlo porque su obligación es cruzar dentro de ese cruce peatonal y su derecho está dentro del cruce peatonal hay márgenes de tolerancia que al momento de de juzgarlo en el caso de un siniestro se ve qué tan afuera qué tan adentro estaba el peatón ahí se genera un momento tenso ella para yo estoy ahí casi a punto de llevarla pero son momentos que no se deberían de dar en el tránsito habitual en la ciudad bueno para cerrar las vías de comunicación de mi car cristian tenemos el teléfono de línea 29247672 después tenemos el celular 094-694-567 exacto y el correo electrónico de mi car arroba montevideo.com.com además de la página del face academia de conducir en mi car que ahí tienen de todo videos fotos de pinta fotos de alumnos practicando pueden entrar a la página de la página bueno muy bien muchísimas gracias cristian entonces por el segmento de seguridad vial aquí en al volante los dejamos con chica al volante y nos vemos la próxima semana manejen con cuidado chica al volante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!